El mundo parece un espíritu, cuando no estás junto a mí. El mundo parece un espíritu, cuando no estás junto a mí. El mundo parece un espíritu, cuando no estás junto a mí. El mundo parece un espíritu, cuando no estás junto a mí. El mundo parece un espíritu, cuando no estás junto a mí. El mundo parece un espíritu, cuando no estás junto a mí. El mundo parece un espíritu, cuando no estás junto a mí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!